La llegada de Luisa al desafío ha dejado muchísimos comentarios pues su reingreso otra vez al lado de Alejo ha generado polémica por los acercamientos que estos dos han tenido y más con la actitud que llegó Luisa que fue bastante prepotente y creída para muchos en redes sociales pues dicen que no les gustó la forma en la que le habla el tino pues ella empieza a decirle a enfrentarlo a retarlo sabiendo que él simplemente está recochando con ella. Y es más posiblemente le esté evitando muchísimos problemas a Luisa ya que él mismo le está diciendo que se aleje que porque puede tener problemas ya que Alejo tiene su mujer y su pareja y eso se está viendo maluco Luisa en varias ocasiones lo ha peinado le ha contestado y muchos están diciendo que es muy grosera que debería respetar al tino. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Será que Luisa está muy pasada o el pasado es el tino? ¿Quién tiene la razón? ¿Ustedes a quién apoyan? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios los invito para que además nos sigan a través de todas las redes sociales estamos en YouTube Instagram y Facebook como Marte B. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Quién tiene la razón? 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 ¿Quién Gracias.